Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Echeverría Alonso. Soy el padre de Ignacio Echeverría. En primer lugar, el que tiene que dar las gracias soy yo por vuestra atención a Ignacio. Ignacio era un hombre bueno y era, como niño, era un niño bastante inocente. Su madre opinaba que era un niño muy mimoso y muy dependiente de ella. Entonces, cuando nace la siguiente de sus hermanas, a la que lleva dos años, pues daba más guerra a él que la niña pequeña. Entonces, su madre lo manda a una guardería con objeto de que se lo despeguen un poco, que se coja un poco de autonomía. Pero descubre que en la guardería, en el autobús en los que los devolvían, ve que Ignacio vuelve en los brazos de la cuidadora, aunque hubiera veinticinco niños en autobús, además de él. Y bueno, dice, pues tiene poco efecto la terapia de guardería, no me va a funcionar mucho, pero bueno, siguió yendo. Y es un niño con, bueno, con sus ilusiones y con su mundo. Es decir, yo nunca fui capaz de tener, mientras fui muy pequeño, nunca fui capaz de tener una comunicación con él grande, porque yo no pertenecía a su mundo y, por tanto, él, pues, bueno, su madre era cariñosa, él era muy cariñoso con ella y yo andaba por allí. Yo probablemente yo era el de los castigos, la persona con la función de castigo y su madre tenía la función de cariño. Entonces, probablemente eso no nos ponía cerca. A medida que va pasando el tiempo, bueno, él entra, mientras, hasta los ocho años que vivimos en Puentes de García Rodríguez, él nace, mientras estábamos allí, él nace en una clínica en Ferrol, pues, él entra en los juegos de su hermano mayor y de su hermana pequeña, no de su hermano mayor, sino del hermano que lo antecede. Él tiene dos hermanos por delante, el mayor hace un poco su mundo aparte y él juega a los soldados con su, con el hermano que lo antecede, que le lleva dos años a él, y con la hermana pequeña, que también entran en los mismos disciplinas de los soldados. Vivíamos una zona donde había un pequeño bosque y jugaban muy a sus anchas y muy por el bosque. Como anécdota, bueno, pues Ignacio salían a la calle solos, vivíamos en un tercero, en un portal. Entonces, cuando subía a nuestra casa no debía diferenciar. Como las puertas eran iguales en el primero, el segundo, el tercero, pues ya se paraban el primero y se iba al cuarto de baño, le llamaba a la puerta, salía a nuestra vecina África, le abría la puerta, él se iba al cuarto de baño y volvía a salir a la calle con toda frescura. O sea, no sé si es que estaba ahorrándose escaleras o es sencillamente que no diferenciaba. Pasado el tiempo, bueno, pues venimos a Madrid. Al venir a Madrid es un choque muy fuerte porque pierden sus ambientes de amigos, tienen que insertarse en nuevos amigos y tiene incluso en la forma de hablar en la calle. Aquí, aunque parezca que no, a mí me da la impresión de que a los niños los choques de idioma o de idioma o de dialecto o de forma de expresarse, yo creo que también los pagan. Y yo creo que Ignacio eso lo paga caro. Pero bueno, se va reponiendo, hay cartas que escribió a amigos que no llegó a mandar. Alguna carta que se quedó y que no llegó a mandar, otras la habrá mandado porque en aquel momento tenía esa necesidad de mantener esa amistad. Bueno, pasa el verano porque vinimos, pasa el verano y empieza el curso y al empezar el curso pues ya se integran, se integran ya en un ambiente de colegio donde se despega de su hermano el que va adelante porque va a dos clases por detrás y hace su vida. Y yo en ese momento no soy muy consciente de cómo encaja en esa vida, no sé cómo encaja. Pasa el tiempo y empieza a descubrir que el mundo pues es más complejo, que el mundo para vivir hace falta tener medios y para tener medios hace falta tener ingresos y para tener ingresos hace falta formarse. Y se va haciendo responsable y queriendo estudiar. Más bien tarde, nunca ha suspendido asignaturas, pero más bien tarde porque madura más despacio que sus hermanos. Él va más despacio. Pero bueno, él se da cuenta de que eso es importante. Hay una anécdota que me cuenta una chica que me encuentro en el tanatorio el día que volvimos con su cadáver y se me acerca y dice, yo soy, no me acuerdo cuál era su nombre, fui compañera de Ignacio desde siempre, desde el Fernando dos Ríos. Y siempre fue un niño muy bueno. Me acuerdo que cuando se puso de moda que los chicos nos levantaran las faldas, él se metía por el medio y les decía, no hagáis eso. Y bueno, pues eso probablemente yo nunca se me había podido pensar que hiciera nada de eso, pero bueno, eso yo creo que define su carácter y encaja con lo que yo pienso de él. Hombre más bien inocente, benigno, bueno. Y esa es la descripción del niño que llega a la adolescencia y que ya en la adolescencia empieza a ser un hombre responsable, un hombre muy trabajador, con mucha tenacidad, al margen de que intentara, al margen de que intentara disfrutar lo más que podía. O sea, hay anécdotas, es singular. Por ejemplo, un día que estaba lloviendo, estaba estudiando en la calle con un debajo de un paraguas, en la puerta de la casa, en el rellano. Entonces salió, no, estaba estudiando y empezó a llover. Entonces su hermano mayor le dijo, Ignacio, está lloviendo. Dice, sí, tiene razón. Entró en casa, cogió un paraguas y seguió estudiando en la calle debajo del paraguas, sentado en el suelo. Y bueno, esas son sus peculiaridades. Él estudiaba mucho, trabajaba mucho. Me acuerdo que estando estudiando la carrera, pues en la casa de enfrente había una empresa, una especie de estudio de arquitectos. Entonces él estudiaba en cualquier sitio, estudiaba en su habitación, en la calle, en el jardín. Y un día se acercó uno de los profesionales que trabajaban en la casa de enfrente y le dijo, ¿qué haces? Dice, estoy estudiando tal cosa, lo que fuera, una asignatura de Derecho. Ah, ¿estudias Derecho? Sí. Dice, yo soy no sé qué, soy profesor en la universidad de no sé qué cosa. Yo creo que sería algo de arquitectura. Y estuvieron charlando y tal. Y es que en eso era muy natural. Era capaz de charlar con... O sea, no lo cohibía el que... No lo cohibía con quien estuviera hablando. Hablaba con la misma naturalidad con un niño de tres años que con una persona mayor. Vamos a ver. Ignacio es un estudiante que cuando tiene... Cuando llega al instituto, el primer año, sospecho que se incorporan en aquella fecha psicólogos al instituto. Entonces, en el instituto, él hace el curso sin pena ni gloria. Es decir, aprueba y ya está. Pero los psicólogos hacen pruebas de rendimiento, de evaluación a los alumnos. Y se las dan a ellos. Cosa que yo creo que fue un atropello. Porque Ignacio llegó a la conclusión, le decían que no valía para estudiar. Que él no debiera estudiar. Que debía de ir a hacer otra cosa porque no valía. Entonces, eso lo afectó. Y le hizo daño. Al curso siguiente, cuando empieza el curso, llegó protestando el primer día a casa diciendo que lo habían metido en un grupo en que no había más que repetidores. Y su madre llegó a la conclusión de que habían ordenado a los chicos en función del rendimiento y habían agrupado a los chicos que tenían que suspender y a los que tenían que sacar buenas notas, etc. Su madre fue al instituto y consiguió, no sé si reordenaron todos los grupos o sencillamente a él lo sacaron del grupo del pelotón de los torpes y lo metieron en un grupo normal. Pero todas esas cosas, él, bueno, nunca suspende una asignatura en bachillerato. Pero todas esas cosas lo condicionan. Entonces, cuando le toca estudiar el último curso de instituto, él, hay dos matemáticas, una fuerte y una más floja. La más floja tenía un poco de cálculo diferencial, o sea, tenía las derivadas y todas esas cosas. Y él quiere estudiar matemáticas porque quiere tener una mínima formación, pero escoge la más floja. Entonces, cuando acaba el curso y hace la prueba selectiva y tal, ve que ofrecen una carrera que es derecho hispano-francés. Él hubiera querido estudiar empresas y derecho como estaban estudiando el hermano que iba por delante y luego estudió la que iba por detrás. Pero no se encontraba fuerte en matemáticas. Entonces, cuando vio que había una cosa de derecho hispano-francés y él se había molestado en coger el francés como segundo idioma, nosotros habíamos encargado, hechos intercambios con chicos franceses de una familia que venían en verano y nuestros hijos iban allí y tenía un conocimiento de francés mayor que el de sus compañeros. Y al entonces pide esa carrera. Bueno, lo mandamos a Irlanda a que aprendiera inglés, lo llaman y tiene que venir a hacer un examen más porque al estudiar esa carrera para entrar, además de la pura selectividad y la nota, hacía falta tener conocimiento. Y entra en una carrera en la que la mayor parte de los chicos era uno del liceo francés o de cosas parecidas con un conocimiento de francés mucho mayor que el suyo, pero bueno, entra ahí. No, él, vamos a ver, nosotros teníamos montados sistemas de intercambios. Los intercambios eran con los franceses, eran, los franceses se pagaban su billete, venían a nuestra casa, por supuesto aquí no tenían gastos y nuestros hijos iban a su casa y lo mismo. Pero teníamos un intercambio con un inglés, perdón, con un escocés que era pintoresco porque una de las condiciones que nos pusieron es que no tenía, que no lo obligáramos a hablar español. Él no venía aquí a aprender español, él venía a pasarlo bien. Entonces en nuestra casa estaba una temporada y luego nuestros hijos iban a su casa, los viajes del irlandés los pagábamos nosotros, los viajes de nuestros hijos, los pagábamos nosotros, generalmente fue Enrique el que va por delante de Ignacio. Y ese año habían ido a Irlanda Ignacio y Enrique los dos a la vez. Nosotros pagábamos allí el breakfast de la familia del chico y los billetes y tal. Y eso fue Ignacio, lo que pasa que como se tuvo que volver en lugar de estar los 20 días que pensábamos que iba a estar, pues estuvo 10 días. Sí, bueno, lo único que tenía era que cuando quería algo se esforzaba mucho. Entonces él, yo creo que el nivel de francés que adquiere, bueno, por supuesto que se matricula en la Escuela Oficial de Idiomas en francés y en inglés, y en alemán, en algún momento, o sea, a lo largo de su vida, y que hace lo que era singular era su convencimiento de que había que hacer esfuerzo. Que sin esfuerzo no había esperanza de vida. Sí, bueno, realmente Ignacio está cuando, Ignacio en un momento dado pierde el trabajo y piensa que se va a tener que ir al extranjero. Ignacio había vivido cinco años en extranjero porque había estado tres años en la Sorbona, la Sorbona sus estudios eran dos años, repitió uno. Había estado una temporada en un despacho alemán con una beca Leonardo y había estado en Bélgica un año con una beca de comercio exterior de la Comunidad de Madrid, o sea, había estado cinco años, pero vio que iba a tener que marcharse al extranjero. Porque en España creyó que no iba a volver a tener un buen trabajo. Él tenía un trabajo bueno, aparentemente, el Banco Popular lo quiere hacer de plantilla y los psicólogos del Banco Popular dicen que no vale porque es tímido. Y lo echan. Entonces él se encuentra en el paro y se pone a estudiar. Y decide reforzar su inglés. El primer camino fue reforzar su inglés. Se preparó el proficiency y lo sacó. Eso es muy difícil. Por una persona que no vivió en Irlanda o Inglaterra es francamente difícil. Incluso los ingleses que quieren sacar el proficiency, si no lo estudian específicamente, aunque sean universitarios, suspenden. Y se puso a estudiar, eso reforzaba su inglés, entrevistas en el financial tax, etcétera, el delito económico, las normativas del delito económico. Y se hizo un verdadero experto. Entonces Ignacio, trabajando en un banco en España, en sitios en los que se hablaba de eso, presentó trabajos en una especie de congreso, simposión o algo que fuera, y le pidieron que fuera a Inglaterra, que iba a haber un simposión más alto y que fuera. Entonces fue al banco, dijo, me proponen que presente una ponencia aquí. Le dijeron, no te pagamos el viaje. Y entonces la organización aquella le pagó el viaje y fue dos veces. Le pagaron dos veces para ir a exponer los temas. Es decir, que tenía algo que decir. Sí, Ignacio se compró una casa. Se compró una casa, pues no sé exactamente, como tres o cuatro años antes de morir. Pero la muebla la prepara y descubre que era aquí cerca, que prefiere dormir en nuestra casa. Sigue durmiendo nuestra casa y de vez en cuando se reunía con amigos allí. Pero vamos, tenía su casa, pero vivía aquí. Sí, tenía una... La relación era cómoda. Él y yo discutíamos. Pero discutíamos en el sentido más noble de la palabra. Es decir, confrontábamos pensamientos. No estábamos de acuerdo muchas veces. Él no estaba muy de acuerdo, particularmente en cosas de la iglesia. Yo era muy crítico con cosas de la iglesia. A mí la verdad es que me escandalizó mucho conductas que no me parecieron admisibles y Ignacio muchas veces que discutíamos ese tema, pues me daba sus razones y me explicaba en qué me equivocaba. Bueno, otras veces hablábamos de política económica mundial y también tenía sus puntos de vista y los defendía, por supuesto. Ignacio ahí no tuvo tropiezos. Ignacio es un niño que, bueno, nosotros íbamos a misa con los niños. Ignacio toda la vida tuvo continuidad. En eso tuvo continuidad. Ignacio hay una cosa pintoresca, una anomalía, que es que Ignacio, bueno, pues él tiene su vida religiosa no expresada, expresada en los ambientes sociales defendiendo las ideas que defendía, pero no expresada en manifestaciones extraordinarias que no sea ir a misa, etc. Pero en un momento dado él quería casarse. Supongo que era selectivo con algunas condiciones y en un momento dado piensa que ir a Acción Católica le permitiría relacionarse con mujeres adecuadas para lo que él estaba buscando, porque una de las condiciones que ponía, y eso lo sé, es que él no se podía casar con una mujer que no tuviera unos sentimientos religiosos parecidos a los suyos. Entonces en la Acción Católica se encuentra aquí en Las Rozas, en la parroquia San Miguel, las personas que hay tienen el doble de aquel. Entonces, muchas mujeres, pero todo momento, entonces sigue yendo y siguió yendo hasta el último día. Es decir, estando en Inglaterra, cuando venía a España, que venía frecuentemente a vernos, pues los domingos se acercaba y según el sacerdote que llevaba la Acción Católica, don Daniel, pues lo iba a ver. Tenía un encuentro, charlaban un rato. Sí, bueno, cuando mi nieto mayor, mi nieto mayor tiene ahora 14 años. Cuando mi nieto mayor le toca ir a catequesis, que supongo que eso es con siete años cuando empiezan, en la parroquia le dicen a mi hijo y nuera que dura tres años y que hay que llevarlo todos los domingos. Entonces ellos dicen, pues nos lo estamos planteando porque es una obligación demasiado exigente. Entonces Ignacio les dice, no os preocupéis, yo lo llevo, yo voy a misa el domingo, lo llevo a la catequesis. La catequesis era simultánea con la misa y de paso llevaba a los dos pequeños a la misa. Los dos pequeños se quedan en la misa con él. El mayor se iba a la catequesis y cuando salían se los llevaba a pasear por el monte, que la iglesia está en el monte, en los altos del Azarejo. Entonces luego empezamos a ir nosotros con él y cuando él se marcha a Inglaterra, mis nietos, esos habían cambiado de colegio, con lo cual la catequesis, el mayor, en lugar de ir a la parroquia, pasó a ir a hacerla en el colegio. En ese colegio se podía hacer, con lo cual ya Ignacio no era necesario. Lo hubiéramos hecho nosotros en su lugar, pero vamos, no fue necesario. Seguimos llevando a los niños a esa misa y así fue hasta que empezamos a ir a esta iglesia y dejamos de llevar a estos nietos porque ya se ocupaban sus padres. Bueno, Ignacio era un hombre muy comprometido. Es decir, Ignacio era incapaz de callarse, no era políticamente correcto y no era capaz ni de decir lo que no pensaba, lo cual le complicaba mucho las entrevistas laborales, ni de callarse cuando alguien pensaba que era reprobable. Entonces, en un momento dado, en Villanueva del Pardillo, hubo unas pintadas en la iglesia de Villanueva del Pardillo, pintadas, voy a llamarlas blasfemas, no sé cómo calificarlas. Y entonces Ignacio se entera. Y entonces habla con su ambiente. Él tenía mucho ambiente con gente de Villanueva del Pardillo. Debían ser como veintitantas personas que se reunían, unas veces unas y otras veces otras, y muchos patinaban, otros no. Y se entera de que dos de las personas que iban a esas reuniones se reunían, pues que habían sido partícipes. Entonces Ignacio le dice a los amigos más cercanos, esos eran cercanos también, pero vamos, a los más cercanos le dice, no vuelvo a reunirme con vosotros y deja de ir. Pero lo dice, o sea, él lo dice, no vuelvo a reunirme con vosotros porque esto es inadmisible. Y entonces, bueno, le dice, pero ¿qué más te da? Y entonces empiezan a reunirse otra vez acercándose a él y por goteo termina la misma pandilla, pero dice yo estos dos no los quiero ver, si ellos están, yo me marcho. Y nada, se reconstituye la pandilla, pero él no podía admitir eso. Ignacio, otra cosa que hace es que en Twitter escribe protestando de cuando a no sé qué país del este le niegan que en su escudo nacional está una cruz. Y la Comunidad Económica Europea dice que esa cruz es ofensiva, que no se pueda, que en la Comunidad Económica Europea hay gente con otros sentimientos religiosos y que esa cruz en una moneda es ofensiva y no puede correr por toda la Unión Europea. Ignacio protesta de eso, públicamente protesta en Twitter. En esas cosas o en temas de aborto, etcétera, etcétera, era muy claro y no se cortaba. Él siempre decía lo que pensaba. Bueno, si no, habría quien dijera que era imprudente, pero sin la menor duda que era Ignacio no tenía miedo. Ignacio tenía mucho miedo, muchos miedos. A los perros, por ejemplo. Pero Ignacio, las cosas en las que estuviera en juego la verdad o la dignidad, ahí no toleraba. Ignacio perdió un curso en la Sorbona de París, en parte, no sé si a lo mejor, en parte porque una profesora daba dogma marxista en clase. Era una persona importante, porque era una persona importante en la política. Ignacio le dijo, usted viene a clase a darnos un dogma marxista. ¿Por qué no explica la asignatura? Y suspendió y perdió el curso. Bueno, Ignacio estuvo trabajando en los últimos tiempos en la banca. Entonces, el último trabajo de la banca estaba en un banco de capital egip, digo, libio. Entonces, él estaba como responsable de informar si los proyectos cumplían los estándares de blanqueo de capitales y de delito económico. Es decir, evitar que se estuvieran trabajando con organizaciones delictivas o incluso financiando el armamento nuclear iraní, por ejemplo. Entonces, cuando Ignacio le llegaba a los proyectos, lo estudiaba y decía, este no presenta problemas o este, en mi opinión, no debe ser aprobado por esto y por lo otro. Y recibía presiones, porque claro, los que mandan a los bancos son los que ganan dinero, los que producen dinero para el banco. Su función no producía dinero, sencillamente evitaba riesgos. Y Ignacio, pues, había proyectos que no daba de paso. Y llega un momento en que, bueno, pues que lo echan a la calle. Entonces, cuando se queda en la calle, se pone a buscar trabajo. Él hubiera querido trabajar en España, no lo veía fácil y empieza a buscar trabajo donde lo encuentra. Se hubiera ido a cualquier sitio. Pero particularmente, él prefería ir a Inglaterra porque, aparte de que él no quería volver a Francia, no tenía buenos recuerdos de su paso por la universidad, porque el último año fue muy duro para él, porque se encontró muy solo, con muy poco que estudiar, muy poca materia y sin los compañeros de siempre. Con lo cual, no quería volver a París, que era donde era natural para él por su formación. Entonces, tiene la suerte de que encontrar un banco, el HSBC, que lo contrata para usarlo como experto en temas de persecución de blanqueo de capitales. Y así llega a Inglaterra. Por otro lado, Londres para él tenía una ventaja, que es que tenía su hermana pequeña, vivía en Londres, casada con una niña en aquel momento. Y al principio, mientras hace el proceso, pues las estancias para las entrevistas las hace en su casa. Y en cuanto consigue el trabajo, pues, aguila una casa y se va a vivir por su cuenta, pero siguen teniendo mucha convivencia. De hecho, en la noche de su muerte, llevaba el pijama en la maleta, en la mochila, porque pensaba dormir en casa de su hermana. Iba a ir a cenar y la llama para anular la cena y decir que iba más tarde. Sí, bueno, el skate, hay dos factores. Uno es que cuando era niño, hasta los ocho años que vivimos en puentes, en una acera un poco pendiente, jugaban con lo que llaman carrilanas, que eran una especie de vehículos con rodamientos que manejaban con los pies la dirección. Y bueno, él vio hacer eso y lo habrán dejado subirse alguna vez, era más pequeño que la mayoría, y le quedó el recuerdo. Y luego, en unos reyes, que sus padres no sabían qué comprar, si hay niños que sepan que los reyes, los padres solo hacen lo que los reyes les mandan, que los padres, una de las cosas que compraron fue un monopatín con la tabla de plástico, o sea, no valía para patinar realmente, pero valía para sentarse encima y deslizarse con él y tal. Y a Ignacio le gustó y quería tener un monopatín y le regalamos un monopatín. Más adelante, en un viaje que hice a América, pues su madre y su hermana pequeña, que vinieron a acompañarme en los primeros días, volvieron con un monopatín muy bueno. Bueno, el día del atentado, era sábado, Ignacio había salido a patinar con los amigos esa tarde y habían estado patinando. Habían estado patinando bastantes. Conocí a algunos de ellos en Londres cuando celebramos una fiesta para celebrar que lo habíamos conocido. Entonces, al final de la tarde quedan tres. Y esos tres, otros dos, Ignacio, coge unas bicicletas municipales para ir a cenar al Borum Market. Llama a su hermana, le anula la cena y dice nos vamos. Entonces se van al Borum Market. Entonces es cuando empiezan a ver las irregularidades en la calle, una persona herida tambaleándose, que al principio los amigos de Ignacio creen que está borracho. Y luego oyen las voces, oyen a la policía gritando que se esconda la gente. Y es cuando ven pasar cuatro policías huyendo. Y Ignacio ve una escena en la que un policía y una persona de paisanos están peleando con dos terroristas y otro terrorista está en el suelo apuñalando a una pareja. Entonces Ignacio, digo que ve eso, yo no sé lo que vio Ignacio, porque yo no me puedo meter en su cabeza, pero era lo que había. Y él se baja de la bicicleta, corre echando la mano a la espalda, porque esa grabación la vi, para coger la tabla y llega a la pelea. Enseguida el policía se cae, se cae, mal herido. El policía vestido de policía, porque la otra persona también era policía, pero estaba de paisano. Y entonces esos dos quedan fuera de combate y Ignacio se queda solo. Entonces Ignacio se queda con dos terroristas de pie y al que está en el suelo se levanta. Entonces ya eran tres y él no puede, aún no con la tabla dando golpes puede controlarlo, pero a tres no. Entonces lo rodean y lo apuñalan por la espalda. Se cae, se cae, claro, con un gravemente herido, pero uno de los terroristas se agacha y le pega una apuñalada a la espalda y es con la que se desangra. El policía de uniforme se levanta en cuanto puede e intenta intervenir otra vez. Y el policía que estaba de paisano, según cuenta la motivación de por qué le dieron a George Medall, porque a esos dos policías le dan a George Medall también, dicen que se la dan porque se enfrentó a los terroristas, que es verdad, se enfrentó a los terroristas, y porque tuvo la astucia de hacerse el muerto y así no siguieron atacándolo. Lo que pasa es que si se hubiera levantado, igual que se levantó el otro policía, a lo mejor a Ignacio no lo hubieran apuñalado por tercera vez. Esas cuatro personas están vivas. La pareja que estaba en el suelo era un hombre australiano y una mujer, eran novios, y una mujer francesa y cuando se vio en el juicio lo que había pasado y ellos vieron lo que había pasado en el juicio, lo leyeron, le escribieron a mi hija Isabel, dándole las gracias y diciendo que se acordarían toda la vida, todos los días de Ignacio y le mandaron un montón de fotografías de su boda, porque habían pasado una temporada en Europa intentando reordenar su cabeza y luego se habían ido a Australia, se habían casado, nos mandaron fotografías de su boda, nos mandaron fotografías de un sobrino que acaba de nacer y diciéndonos que pronto esperaban tener también hijos y ellos hijos y tal, una carta muy bonita. Esas cuatro personas están vivas, aparte de las muchas que les dio tiempo, durante un minuto da tiempo a poner mucha tierra por el medio. Entonces dio mucho tiempo a mucha gente a escaparse y a la policía a alertar a la gente para que se escapara. Sí, lo que me dice un policía, lo que me dice un policía que es miembro de Dignidad y Justicia, que es Víctor Valentín, me dice, no hay precedente, nunca nadie entra en un atentado como este a defender a un policía. Eran sus valores, pero hay lo que hay detrás, en mi opinión, hay un problema de cálculo de coste-beneficio. Cuando hacemos, las personas hacemos siempre intuitivamente, sabemos los riesgos que tienen las cosas y el beneficio que produce y en general, y luego damos a cada factor un valor. Las personas que en su valor está su vida y nada más, no se van a arriesgar cuando corre la vida de otros. Las personas que dan el valor a sus hijos o a su familia, pues se van a arriesgar con su familia, pero no se van a arriesgar con los demás. Las personas que dan valor a su comunidad de vecinos o lo que sea, lo mismo. Y las personas que son capaces de meter en el mismo valor a desconocidos, pueden hacer cosas que los demás no podemos hacer. Y ese es el caso de Ignacio. Sí, bueno, a mí lo que me parece que detrás de eso es la generosidad de exponer. Él supongo que piensa salir vivo de eso. Él piensa pelear y salir vivo. Él cuando ha atendado en Mister en que un policía es apuñalado por un terrorista con un cuchillo porque él va a defender a los demás y va a la muerte. El policía corre a un sitio donde se muere y muere. Ignacio en ese momento, cuando lo comentamos, dijo que si yo hubiera estado allí patinando ese día, el policía estaría vivo. O sea que él pensó que él era capaz de neutralizar eso. Esta vez eran tres y además tenían chalecos explosivos. Con lo cual los policías que huyen, huyen también de los chalecos explosivos. Pero él piensa que él escapa de neutralizarlo. Pero él sabe que puede morir. Pero él valora la vida. Bueno, hemos visto a una persona en Madrid entrar en un incendio, sacar a personas y a la primera vez que entra el incendio ya no sale, muere dentro. Claro, pero entrar en un incendio no es entrar en un... Bueno, ese señor tiene un mérito. No recuerdo su nombre. Tremendo, tremendo, tremendo. No, hay que... Pero una cosa terrorista. No, pero es diferente. Más teniendo en cuenta, más teniendo en cuenta que habíamos visto muchos atentados terroristas en muy poco tiempo. Es decir, que eso predispone a quitarse de en medio. Lo que pasa que a él en este caso lo predispuso a saber lo que tenía que hacer. Nosotros no supimos de su muerte, del atentado. En el primer momento supimos que había un atentado y ya está. Pero no es una cosa que nos afecte directamente. Pasado el domingo, ya nos dicen que Ignacio se metió en la pelea. Porque los amigos de Ignacio se lo dicen a mi hija Isabel y mis hijos lo saben. Y nos lo terminan diciendo porque estamos preguntando por Ignacio. ¿Por qué no aparece? Porque Ignacio todos los días aparecía en WhatsApp y todos los días hablaba con su madre. Entonces ya nos lo dicen. Entonces ya lo sabemos. Pues ya está. Lo sabemos. Pues a esperar. Suponemos que está en un hospital y que está herido. Suponemos. Ya está. Pero no aparece el cadáver. Pues ¿por qué no nos lo dicen? Pues pensamos que las autoridades inglesas están investigando y una persona herida podría ser un terrorista en lugar de ser una víctima. Entonces a lo mejor lo tienen como sospechoso. Es decir, nos pasan por la cabeza mil cábalas. Una de ellas es que Ignacio podrían haberlo subido a una furgoneta unos colaboradores del grupo terrorista y tenerlo secuestrado. Es que se nos pasa por la cabeza todo. Pero bueno, en ese momento nosotros en cualquier caso no queríamos que este atentado tuviera más connotaciones negativas que las propias de las muertes y las heridos. Entonces por eso en ese momento nosotros no queríamos protestar de nada. Luego el miércoles nos dicen que está muerto y había que pensar que lo estaba. Ya en ese momento debiéramos saber que lo estaba aunque la esperanza nunca se pierde. Y en ese momento bueno, pues ya está. Han muerto. Llegan los amigos de Ignacio a vernos. Es la primera vez que los vemos. Vienen desconsolados llorando y nos da mucha pena y mi hija Ana les dice. Está tranquilos. Está tranquilos. No pasa nada. Estamos contentísimos de estar abrazándose a vosotros y no a vuestras madres. No, bueno, yo lo que pienso es que yo creo que sabemos que en la vida no se puede pedir tener siempre suerte, que la vida nos pasa de todo y a nosotros también. Bueno, yo cuando muere Ignacio, y lo sé, y al día siguiente ya habíamos visto el cadáver. Habíamos ido con los amigos de Ignacio a la morgue. Era un hospital. Cuando veo y me dicen en España están atacando a los amigos de Ignacio, es el momento de más sufrimiento que pasé. Entonces en ese momento casualmente hablé con Pedro Piqueras, que me llama y me dijo y me dijo quería hablar contigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te puedo ayudar? Y dije, por favor, publica algo hablando de los amigos de Ignacio y hablando bien de ellos. Y me dijo, escribe lo que quieras y lo publico. Y le dije, no, escríbelo tú, que sabes escribir. Yo no sé. Dice, no, no, escribe. Entonces en un teléfono improvisé una carta que se le dio en los telediarios. Y en esa carta, pues él estaba dando las gracias y dando las gracias por la generosidad y por la valentía de haberse acercado a la escena donde Ignacio había muerto al cabo de unos momentos. Ya no estaba allí, lo habían apartado para un lado, pero sabiendo que ahí había peligro y ellos se habían vuelto y yo salí y yo lo escribí defendiéndolos porque fue el momento de más dolor que pasé en esos días. No, yo, no, yo, vamos a ver, yo he notado un cambio en mí. Yo, vamos a ver, cuando muere Ignacio me preocupa, cuando ya sé que está muerto, me preocupa su muerte y el futuro de su muerte. Entonces yo necesito ver el cadáver, tuve la suerte de verlo y veo una expresión serena. Entonces esa expresión serena me consuela y me tranquiliza. Y supongo que eso fue una manifestación de fe que siempre pensé que era muy débil mi fe. Entonces, bueno, yo pienso que en este tiempo se me ha fortalecido la fe, pero por lo demás, no sé, yo soy poco ascético. No, 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 Ignacio. Por otro lado, donde hay confianza de Asco, Ignacio, Ignacio, si en este momento está haciendo el bien, tiene que repartirlo y no va a perder el tiempo conmigo. No, bueno, lo único que hubo, no, 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 lo único momento es, lo único que pudo haber es que en algún momento, y ahora mucho menos ya, es que veía escenas en las que veía una persona que me lo recordaba, por ejemplo, ¿no? Veía una fotografía que me manda una persona con la que me sigo, un chico joven, que me sigo escribiendo por WhatsApp, y este hombre, pues, me manda una fotografía en un establecimiento de tablas de surf, a raíz de que crearon el trofeo, la vaca gigante, vamos, la campeonato, la vaca gigante, trofeo Ignacio Echeverría de olas grandes de surf, pues, a raíz de eso, pues, bueno, tengo contacto con unas personas, y una persona me manda, me llega una fotografía y le escribo inmediatamente y dije, te estoy viendo en la fotografía y estoy viendo a Ignacio, no te estoy viendo a ti, porque me estaba recordando a Ignacio por cómo llevaba el pelo, por el aspecto y tal, pero bueno, pero fuera de eso, no, yo creo que ni nos ha unido ni nos ha desunido, no. En nuestra familia, bueno, siempre estuvimos muy unidos en algunos aspectos, lo cual no quiere decir que no seamos capaces de tener diferentes puntos de vista y de discutirlos claramente, sin que nadie se calle nada, pero no, no nos ha unido, pero tampoco nos ha peleado, es decir, al principio la reacción general del conjunto, por ejemplo, el no querer publicar un libro como pretendía una editorial de primer nivel, tal, al principio era estar tranquilos y no participar, al principio no queríamos dar entrevistas, ni queríamos dar nada, y estaban todos, pero llegó un momento en que llega la conclusión de que la muerte a Ignacio, para hacerla útil, había que sacar a Ignacio y exhibir a Ignacio, y entonces algunos de mis hijos, pues, no están de acuerdo, o no estaban de acuerdo en algunos momentos y cuestionan, y cuestionan cómo lo hago, y para luego estar de acuerdo, pero muchas veces cuestionan, y yo he decidido que, primero, que el que tiene la palabra soy yo, los demás no tienen palabra, porque además tienen mucho más que hacer, y lo segundo, que lo haré como me dé la gana. Con personalidad, y que sí. No, no, es que yo lo que no puedo hacer es lo que quiera otro que haga, porque eso nunca supe hacerlo. Pues la verdad es que, sí, la primera vez que realmente me enfrento a una cámara que yo me dé cuenta. Hay un amigo de Ignacio, que se llama Gonzalo Vance, que es un periodista, y que estaba en Intereconomía. Entonces, cuando volvemos de la George Medal de Londres, me pide hacer una entrevista, y le digo que de acuerdo. Entonces, me manda un cámara a casa, y me hace una entrevista aquí, y lo dan en Intereconomía. Entonces, bueno, en ese momento yo no estaba intentando que Ignacio estuviera presente, simplemente, sencillamente lo que estaba ahí era atendiendo a un amigo de Ignacio. Nada más. Esa fue la primera vez. Fue una entrevista muy atenta, muy bonita, Gonzalo, a mi opinión, es un buen profesional, y lo hizo bien, fue atento, era muy amigo de Ignacio, bueno, era amigo de Ignacio, pero es primo de uno que era muy amigo de Ignacio, un primo más joven que ellos, él también es más joven que Ignacio, y hay un primo de este, de Gonzalo, que ahora no, sí, se llama Telmo, y este es mucho más joven que Ignacio. Ignacio lo llevaba a patinar, Ignacio se reunía con cualquier edad, no diferenciaba, y cuando llevaba niños en el coche, porque él tenía coche, llevaba niños a patinar a veces, o a mayores, y yo le decía, nunca hayas un niño sin ir a ver a su madre, a sus padres. Entonces, este Telmo, pues sus padres lo conocían, porque Ignacio se presentaba en su casa y decía, oye, me voy a llevar a Telmo a Santander a patinar. Y Telmo tenía 13 años, y se iba. Y un día, el verano después de la muerte de Ignacio, 2017, en una casa, en un jardín de una casa, que estaba pasando el verano mi hijo Enrique, y en otra vivienda, en el mismo jardín, estaban los padres de Telmo, la madre de Telmo vio a Ignacio en el jardín, porque vio a Enrique y creyó que era Ignacio, y por un poco le da un síncope, hasta que se dio cuenta que no, que no era Ignacio, que era Enrique. Bueno, yo pienso en primer lugar, que será lo que Dios quiera, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que Ignacio en este momento es un buen ejemplo, y que puede ser muy útil para muchas personas. Y creo que está siendo útil para algunos, o incluso para muchos, no lo sé. Creo que está siendo útil. El pararse a pensar de cómo era Ignacio, cómo vivió, el conocer cómo era, por eso el libro, en lugar de quedar en el ámbito familiar, salió a los anacales de las librerías. El pararse a pensar cómo era Ignacio, cómo vivió tal, yo creo que es útil para muchos. Pero yo creo que si realmente resulta ser un santo, podría ser útil para muchos más, porque tendría mucho más eco. Y porque además muchos más se parían a pensar que esas cosas sencillas que hacía, de enfrentarse a situaciones, o de defender sus causas, o su constancia y su tesón en el esfuerzo, etcétera, etcétera, son parte de la conducta de una persona santa. Si fuera así, sería mucho más útil. Pero yo considero que, bueno, que eso se me sale, se me escapa de mis alcances, y yo en este momento lo único que me puedo ocupar es de que se conozca a Ignacio como una persona buena, que eso no cabe la menor duda, de buena conducta y que supo portarse cuando vivió el momento de mayor exigencia, y supo lo que tenía que hacer y lo hizo. Entonces, bueno, eso sí lo tengo que defender y voy a seguir defendiéndolo. Bueno, Ignacio se quería casar. Ignacio tenía sus exigencias y en la última temporada de su vida, yo creo que tenía más, había ido a Acción Católica intentando buscar pareja, allí no sé, en el grupo que le iba no había, y en los momentos, en la última temporada de su vida, Ignacio tenía una amistad grande con una amiga de mi hija, Isabel, y esa es una persona, en mi opinión, con una gran valía. Lo que pasa que, bueno, la cosa no sé si hubiera llegado a más, no lo sé, sé que era una relación de amistad puramente y nació, era una relación de amistad, eso me consta, lo sé, yo tuve relación epistolar a través de WhatsApp con esa mujer y sé que se veían con mucha simpatía y con admiración, pero no sé más. Yo supongo que de un modo o de otro se hubiera casado pronto, porque en aquel momento yo tengo la sensación de que tenía una cierta urgencia, entonces hubiera encontrado una persona que diera sus estándares y que, bueno, y que él hubiera sido capaz de convencer, él no era don Juan, a la vista de los hechos. Ignacio, voy a contar una anécdota de él para que se vea su perfil. Ignacio en un momento dado tiene una estancia fuera de España y en esa estancia él se encuentra con que tiene que hacerse un ambiente y entonces hay una persona que sabe que va a ir a esa ciudad que es amiga de un amigo y entonces lo contacta y lo introduce en su ambiente. Y era una mujer que lo introduce, a Ignacio le sentó francamente bien y que intenta tener una relación con Ignacio. Y entonces ahora voy a explicaros el final de la historia. Cuando Ignacio vuelve a España y nos cuenta más cosas, porque Ignacio hablaba y contaba su vida, nos habla de esa persona que sabíamos que existía, porque nos había contado que lo había introducido, que tal y que cual. Entonces le pregunto ¿y qué relación tuviste con ella? Pues tuve una relación con ella de amistad, pero llegó un momento en que quería pasar a un grado siguiente, pero no de la forma en que yo podía aceptarlo. Entonces llega un momento en que tenemos una relación extraña, porque en las fiestas cuando había bebido bastante decía, esta noche me acosté con Ignacio. Y tal. Bueno, entonces y entonces llega un momento que le digo, vamos a ver, y has vuelto, has perdido vistas y ella ha dejado la beca que tenía y se ha marchado a hacer surf a no sé dónde. ¿No la vas a volver a ver? No. Y te acostaste con ella y dijo, eso era lo que hubiera querido ella, pero eso yo no lo podía aceptar. Y te gustaba muchísimo, pero claro, no era esa la forma de empezar. Pero que yo, a nivel terrenal, yo lo que creo es que cada persona debemos cuidar. Nuestras familias, por supuesto, están en primer lugar, pero a nuestro entorno próximo. Por otro lado, en mi opinión, la familia es importantísima, pero si alguien en una familia genera una relación que no es sana, que no es buena para otro, esa relación debe cortarse. Hay que cuidar aquello que uno puede ayudar, no donde uno va a salir perjudicado y no ayuda. Sí, bueno, el musical lo hacen, vamos a ver, Ben y Verás, es una, esa asociación dentro de los Cruzados de Santa María. Hay unos chicos que cada tres años, en sus actividades de clases de inglés, participan en una reunión ecuménica en Gales, creo que es. Entonces, en esa reunión ecuménica representan un musical, ya han representado varios. Decidieron que el siguiente tema del musical podría ser Ignacio Echeverría y hablaron con nosotros, a nosotros nos pareció francamente bien, o sea, nos sentimos muy agradecidos y decidieron hacer el musical en español para poder representarlo antes de que cumplieran los tres años, o sea, antes de que tocara ir al Congreso ecuménico. Entonces, preparan el musical y le pedimos ayuda al Ayuntamiento de las Rozas, que nos cedió un local para que se pudiera presentar el auditorio, es un local excelente. Vino la corporación, el alcalde, resultó muy bien. Estuvo también el cardenal Osorgo. A mí me parece que el musical es bonito y se han intentado representar las últimas 24 horas de la vida de Ignacio, dando protagonismo a su reunión con Alexis, con su amigo Alexis, y bueno, resulta muy bonito. A mí me parece que tiene mucho mérito. Los músicos que participan en las representaciones son muy buenos y bueno, a mí me parece que ayuda a que la imagen de Ignacio siga presente y a mí me parece que eso puede ser muy útil. Bueno, yo diría, os esperamos en el musical. Creo que lo vais a pasar bien. Yo creo que va a ser un acto muy emotivo porque además en este musical, como la sala es inmensa y hay que acomodar, pues va a haber vídeos en los que aparecerá Ignacio o actuaciones de chicos que actúan con monopatín o otro tipo de actuaciones y con las localidades se va a entregar un recordatorio en forma de marca libros en el cual se recoge una imagen de Ignacio y una oración. Creo que os va a gustar y que saldréis de allí muy contentos. No, bueno, en realidad para mí todo esto se resume en que Ignacio era un hombre bueno y muy generoso y que debemos predicar la generosidad. Una cosa de la que no hemos hablado es de que yo en este momento tengo, bueno, las cosas que, las atenciones que tuvieron con Ignacio en forma de condecoraciones, diplomas, etcétera, están en mi casa muchas de ellas y desparramadas por casas de mis hijos. Entonces yo creo que no son útiles. Entonces a mí me gustaría que estuvieran expuestas en algún sitio donde se las pueda ver, donde la gente que pase pueda verlas. Hay un monopatín expuesto en el Centro Memorial de Vítimas del Terrorismo junto con la lámina de Puebla en la que se ve a Ignacio llegando al cielo con una tabla entre Don Peladio y Blas de Lezo y otra que popularizó la frase de algunos héroes no llevan capa de Málago. Eso está en el Museo de Vítimas del Terrorismo. Bueno, hay un pequeño museo en una clínica de fisioterapia, de comillas, en la que hay unos ejes de una tabla de Ignacio y una fotografía de Ignacio saltando. Y ahora yo pretendía que con todo lo que hay aquí, siempre quedará alguna cosa en casa de mis hijos, la medalla Richelieu de la Sorbona, que se quedará en Francia en casa de mi hija Ana, o el trofeo Covite, que quedará en casa de mi hijo Enrique, o el trofeo de Covite estará en casa de mi hijo Joaquín y el trofeo del español, del león del español, cuando se le concedió a Rafa Nadal y a Florentino, vamos al Madrid, que se quedará en casa de Enrique. Pero hay muchas más cosas, y esas cosas habíamos pensado en que estuvieran en un sitio juntas. Entonces, tal vez, en la parroquia de la visitación de las Rozas, claro, eso tendrá que ser aprobado, supongo, le dediquen una sala en una caseta exterior de la iglesia y en esas salas se expongan la cruz de la George's Medal, o la gran cruz del mérito civil, o las otras muchas medallas, diplomas y placas que se le fueron entregando a Ignacio. Sí, cuando se hizo el musical en Las Rozas, yo me dirigí a la Casa Real y la Casa Real nos mandó un escrito que pidió que leyera yo. Y bueno, fue muy emotivo y creo que gustó mucho a la gente que el rey escribiera una carta y le dedicara un recuerdo a Ignacio y a los chicos que representaron el Skate Hero. Y sí, la carta que me llegó la tengo en un marco, puesta en un marco. Bueno, a Ignacio en realidad yo no tengo nada que decirle. Ignacio, lo único que le puedo decir es que yo estoy de acuerdo con lo que hizo, que pienso que hizo lo que debía y que, bien, no me defraudó. Bueno, yo pienso que su influencia en el mundo se le queda muy grande, supongo. Pero, en cualquier caso, a mí me parece que lo que es importante, en mi opinión, es que cada persona cuide a su entorno próximo y a todo le queda de cerca. Yo creo que estar por una causa mundial maravillosa es muy cómodo. Y nos suscribimos, damos 3 euros, 5 euros o 50 euros al mes por una causa desconocida o que nos queda muy lejos y ya está, ¿no? Que influya en los corazones de las personas para que cuiden a su entorno próximo.